Hoy día partimos del seminario con la conferencia inaugural de Manuel Peña, que nos hizo un recorrido diacrónico por los principales hitos de la literatura infantil universal. También vamos a tener un taller de criterios de selección de libros a cargo de María Graciela Bautista. También Manuel Peña va a realizar un taller de técnica del uso del camichibay. Hoy día ha habido una vuelta a la oralidad. Hay un gusto por contar, porque eso pertenece al ser humano desde siempre, la necesidad de oír historias y de saberlas contar. Hoy día, especialmente en Latinoamérica, ha habido un renacer de ese arte ancestral del cuentacuentos, que está con mucha fuerza, especialmente en Centroamérica, en Brasil y en Colombia. En Argentina hay un movimiento muy importante de cuentacuentos, y por eso hoy día en la tarde llega Claudio Ledesma, que es uno de los principales cuentacuentos argentinos, hacer talleres de narración oral escénica a los profesores que están participando en este encuentro en Chillán. Yo considero que la lectura es una herramienta fundamental, que debe estar presente tanto en el área de las pedagogías, pero especialmente en educación parvularia, ya que es por donde nosotros llegamos a los niños, donde se crea como una instancia mágica, un ambiente muy especial, donde podemos transmitir a los niños a través de los cuentos, experiencias, y podemos acercarnos a ellos y enseñarles también un poco lo que es la lectura desde pequeños, para que cuando sea más grande no sea como un acto aburrido tener que leer un libro, o por obligación, y que sea más bien algo natural. La idea es que con este seminario nuestros voluntarios se capaciten para que puedan realizar sus intervenciones en lugares ya sea convencionales o convencionales de la lectura durante el mes de octubre, ya sean establecimientos municipalizados o particulares subvencionados, y también hospitales, consultorios. ¡Gracias!